Tú, que llevas tiempo ya dándome vueltas detrás de mi cabeza y no quieres parar Desde la primera vez que te vi te quería pedir una oportunidad Ok, niña me estás poniendo loco, de lo que siempre me me suena pronto En este caso yo no le digo esto, aunque lo digas no soy celoso Yo sé que niña es tu tierna novia, que a ti te gusta lo que hago es obvio No tengas miedo, vámonos, aunque lo digas no soy celoso Yo sé que niña es tu tierna novia, que a ti te gusta lo que hago es obvio No tengas miedo, vámonos Oye niña, ahora tú tienes dos, ahora tú tienes dos Aunque lo digas no soy celoso, no tengas miedo, vámonos Ahora tú tienes dos, ahora tú tienes dos Aunque lo digas no soy celoso, no tengas miedo, vámonos Así que dale play, niña dale un break, tú vente conmigo a disfrutar el take Te tiro como Drake, tú dame el ok, vamos pa' mi casa haciendo pendril Ya te atraviesa y que se lo empieza, imagínate en tu cabeza como acabará No piense que esto no está mal No piense que esto no está mal Porque niña me estás poniendo loco, enloqueciéndome muy poco a poco, en este caso yo no me equivoco Aunque lo digas no soy celoso, yo sé que niña tú tienes novio Que a ti te gusta lo que hago es obvio, no tengas miedo, ven vámonos Aunque lo digas no soy celoso, yo sé que niña tú tienes novio Que a ti te gusta lo que hago es obvio, no tengas miedo, ven vámonos Oye niña, ahora tú tienes novio, ahora tú tienes novio Aunque lo digas no soy celoso, no tengas miedo, ven vámonos Ahora tú tienes novio, ahora tú tienes novio Aunque lo digas no soy celoso, no tengas miedo, ven vámonos Ven vámonos Oye Que a ti te gusta lo que hago es obvio, no tengas miedo, ven vámonos Aunque lo digas no soy celoso, yo sé que niña tú tienes novio Que a ti te gusta lo que hago es obvio, no tengas miedo, ven vámonos Aunque lo digas no soy celoso, yo sé que niña tú tienes novio Que a ti te gusta lo que hago es obvio, no tengas miedo, ven vámonos Aunque lo digas no soy celoso, yo sé que niña tú tienes novio Oye Niña, ahora tú tienes dos, ahora tú tienes dos, aunque lo digan, no soy celoso, no tengas miedo, vámonos. Ahora tú tienes dos, ahora tú tienes dos, aunque lo digan, no soy celoso, no tengas miedo, vámonos. Así que dale play, niña, dame un break, y vente conmigo a disfrutarle, te tiro como rey. Dígame lo que, vámonos con mi casa haciendo conmigo.